Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana, enamorada, ilusionada, y nada más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada, cada vez más. Viviana, viviana, ¿quién eres? Viviana, ilusionada, y nada más. Viviana. Yo sé que estoy muy mal de casarme con una rica solamente por su dinero y por la posición social, y dejar a la mujer más bonita, la cual también me traicionó. ¡Ah, no digas eso! ¡Sí, también me traicionó! Es una vida llena de vergüenza. Mis condiciones morales pueden estar por el suelo, pero mis condiciones físicas están muy bien. Unas cuantas copas no hacen nada más. Manejando, sí, Jorge Armando. Manejando en condiciones, pero ¿es qué estar? Pues haces muy mal. Has expuesto no solamente tu vida, sino la de todo el mundo. Mira, vete a predicar tus sermones a los esquimales. ¿Nos vemos mañana en el restaurante? No, Jorge Armando, no, 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 no. Vas a marejar en ese estado. Voy a llevarte a tu casa. Mira, yo después tomaré un taxi y vendré por mi coche. Fue una tontería haber venido en dos automóviles. Ya está bien, Jaime. Si no quieres entender como amigo, te lo digo como tu jefe. Déjame en paz. Sé perfectamente cuando estoy en condiciones de manejar y cuando no estoy. Y si me mato por ahí, será mejor para todos, ¿no? Por favor, Jorge Armando, por favor. No digas eso. ¿Qué? Acabar con esta maldita vida inútil que tengo. Nos vemos, Jaime. Nos vemos mañana. Jorge Armando, por favor, Jorge Armando. No manejes en ese estado, entiéndelo. Te digo con toda la amabilidad del mundo, mi querido Jaime, que te vayas al diablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú eres Carla, la amiga de mi hija. Sí, señor. Nos queremos bien. Sí. Por eso me dejó el número de tu teléfono. Perdóname que te haya molestado. Pero no encontré a mi yerno. Mi hija está fuera de México. No se preocupe, don Anselmo. Y no hable tanto. Aquí estoy. Muy hermosa, hija. Muy hermosa. Gracias, don Anselmo. Ya ves que es en las proximidades de la muerte. No dejo de reconocer a una mujer hermosa. Bueno, eso quiere decir que no está usted tan enfermo. Más de lo que tú piensas. Pero sería hermoso morir... viendo a un ángel frente a mí. Un ángel como tú. Si sigue usted hablando, don Anselmo, me voy a ver obligado a ponerle una inyección. Don Anselmo, cierre sus ojos. Cierra los ojos y dejar de verte. Cierre sus ojos, por favor. Señorita, ¿quiere venir un momento? Sí, doctor. Ha superado la crisis. De cualquier modo se encuentra muy delicado. Tendrá que guardar un reposo absoluto por lo menos durante tres o cuatro meses. Bien, me voy a mi casa. Llamaré al sanatorio para que manden a una enfermera. Necesita estar bajo vigilancia de día y de noche. Perdóneme, doctor, pero... yo tengo algunos conocimientos de enfermería. Sé poner inyecciones, dar masajes, sé colocar vendajes. En fin, cosas rudimentarias. Haría lo que se necesitara por don Anselmo, con mucho gusto. Bueno, eso es lo que necesita. Atención y cuidados. Todo lo demás queda en manos de Dios. De eso puedo encargarme perfectamente, doctor. Bueno, mandaré a una enfermera que la ayude. ¿Se llama usted Carla? Sí, sí, doctor. Carla. Bien, Carla. Me voy. Si hay alguna cosa, aquí está mi teléfono. No dude en llamarme en cualquier momento si siente que hay algo anormal. De todas maneras, mañana vendrá una enfermera. Sí, doctor, por supuesto. Aquí estoy. Gracias. Bueno, don Anselmo, mañana vendré temprano antes de ir al sanatorio. Tranquilo, don Anselmo, muy tranquilo, que así va a estar durante varios meses. Ya lo sé, doctor. Pero si este ángel se va a quedar a mi lado, esos meses me parecerán minutos. genio y figura hasta la sepultura. No deja usted de ser un viejo caladera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. inspector, el informe de balística sobre la pistola encontrada en el basurero. Bien, pero no dice si fue disparada hace poco tiempo. No, inspector, pero el cargador tenía solo cinco balas. El perito pidió un poco más de tiempo para un segundo examen. Esperemos entonces ese segundo informe. ¿Se sabe algo a quién pertenece? Claro que sí. Revisamos las licencias y adivine a quién pertenece, inspector. Esteban Rubio. Sí. ¿Hay algo más que hacer de momento? Sí. Necesito informes del detective que vigila al Bell Boy. Se reportó hace 15 minutos. El muchacho no ha llegado a su casa. Téngame al corriente. Mañana iremos a ver a la señorita Viviana. ¿Algo más para esta noche? Por supuesto y muy importante. Ir a dormir. Buenas noches, Osaya. Buenas noches. Y mañana a las ocho en punto lo quiero aquí. Sí, inspector. A las ocho. A esto llama a dormir. Ven, Carla. Acércate. Trae la silla. Siéntate aquí. Ay, pero no va usted a hablar, don Anselmo, ¿eh? El médico se lo ha prohibido. Estar callado me parece estar muerto. Cuéntame, ¿dónde conociste a mi hija? Nos conocimos en... ¿Qué le parece increíble? En Chapultepec. ¿En Chapultepec? ¿Y qué hacía Gloria ahí? Paseaba, caminando. Yo estaba cuidando a una niña convalesciente y ahí nos conocimos y entablamos muy buena amistad. Nos veíamos casi a diario. Ahora veo que Gloria no se equivocaba al decir que eres una buena amiga y una buena muchacha. Yo siempre tuve a una mujer a mi lado. Mi esposa vivió hasta que mi hijo tuvo 16 años. Después, mi hija se hizo cargo de mí. O se casó y yo quedé solo. a esa hora estoy totalmente abandonado. No, no, no está usted don Anselmo. ¿Me tiene a mí? Y además seguramente su yerno en cuanto se entere de que usted está mal vendrá de inmediato. Mi yerno, sí, es un buen hombre. Ya lo conocerás. Y también haremos muy buena amistad. Sí, quiero que esa amistad que llevas con mi hija la tengas también con mi yerno y sobre todo conmigo. Por supuesto, don Anselmo. ya somos amigos, ¿no es cierto? Sí, sí, ya somos amigos. Bueno, caso de don Anselmo Márquez. ¿Quién? Ah, sí, sanatorio español. Pero, es que don Anselmo está muy mal. Bueno, déjeme ver qué se puede hacer. No, 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 a don Anselmo imposible decirle nada. Pero, ¿está usted seguro que no se murió? Sí. Sí, gracias por avisar. Señorita, señorita Carla, ¿qué pasa, Pedro? Venga, venga, venga. Acaban de llamar del sanatorio español. ¿A esta hora para qué? El esposo de la señora Gloria tuvo un accidente. Parece ser que se estrelló en su carro. Ay, Dios mío, solo eso faltaba. Avisaron que estaba mal herido. pero a don Anselmo no le podemos decir nada, ¿verdad? No, 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 por supuesto que no, Pedro. ¿Quiere usted que vaya al sanatorio a averiguar? Pues sería lo mejor, pero tampoco quiero que se aleje de la casa. Lo puedo necesitar en cualquier momento si don Anselmo se pone mal. Sí, ya sé, señorita. Ah, ya sé. Le voy a avisar a uno de los empleados de confianza del señor. Él puede hacerse cargo. Puede ser a lo mejor, Pedro. Háblele y manténgame informada. Ay, pobre Gloria, don Anselmo tiene que ser el último en enterarse de esto, por favor. Sí, señorita, voy a llamar. Pero ya, Pedro, pero ya. Bueno. Ah, sí, Pedro. Señor Jaime, el señor Jorge Armando tuvo un accidente y está internado en el sanatorio español. Lo sabía, lo sabía. Le dije que no manejara en ese estado. Solo dijeron que estaba mal herido y no le pudimos avisar a don Anselmo porque tuvo un infarto hace unas horas. ¿Qué? ¿Don Anselmo? No, no, no. Eso no puede ser. Bueno, pero ¿con quién está? ¿Con algún médico? El doctor ya se fue, pero está siendo atendido por una amiga de la señora Gloria. Voy a ver a Jorge Armando y en cuanto manezca iré a ver a don Anselmo. Yo le suplico que nos llame en cuanto sepa cómo está el señor Jorge Armando. Sí, 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 Pedro, sí. Te llamaré y salgo de inmediato para el sanatorio. Qué barbaridad, don Anselmo con un infarto, Gloria sin estar en México y ahora Jorge Armando. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Y a qué se debe que ya me están temprano por la mañana? Marcelo, es que estoy ahora en casa de una amiga y su padre está muy grave. Sí, ya sé, don Anselmo. ¿Y piensas quedarte ahí? Sí, sí hasta que mi amiga regrese y él esté fuera de peligro. Ahora lo cuida otra enfermera. Espero que se alivie pronto. Marcelo, tengo ahí todas mis cosas y necesito cambiarme. ¿Podrías guardar todo lo mío en mi maleta y tenerla lista para la tarde? Pero dime, Viviana, ¿tú no piensas regresar? Pues no sé, no sé, no sé, estoy muy confundida. Pero iré a hablar con la señora Angustias. Oye, ¿cómo está ella? Muy preocupada por todo lo que ocurre. ¿Y... ¿Y Julio? ¿Qué dice? No sé, no dice nada. Lo noto muy extraño. Ay, yo espero que vengas pronto. Yo también. Pero, por favor, Marcelo, ten la maleta lista en la tarde. Matilde me la traerá. No te preocupes, todo lo tendré en orden. Puede venir a buscarla en una hora más. La tendré lista en el pasillo. Gracias, Marcelo. Salúdame a Julio y dile que... No, no, mejor no le digas nada. Yo hablaré con él. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, inspector. El segundo informe del perito de balística. Era lo que me imaginaba. Iré a ver a Viviana a casa de doña Beatriz Cabrera. Estaré aquí de regreso en un par de horas. Está bien, inspector. ¿Alguna novedad del del boy? No llegó a su casa tampoco anoche, así que ya son dos días que no aparece por ahí. Dos días. Ese muchacho es importante para mí. Ojalá que no nos encontremos con un nuevo cadáver. Buenos días. Soy el empleado de don Anselmo. ¿Cómo está él? Don Anselmo, pasó la noche tranquila. Ya estuvo el médico y asegura que con reposo todo marchará bien. Gracias al cielo. Yo le estoy llamando del sanatorio. Estoy con el lleno de don Anselmo precisamente. Le agradezco lo que está haciendo por él y por Gloria. No tiene nada que agradecer. Dígame, ¿cómo se encuentra el esposo de Gloria? Bueno, tiene una pierna hecha a pedazos. Lo operaron anoche. Le tuvieron que poner un clavo metálico en el hueso. Iba a tener que estar inmóvil o menos un par de meses. Y Gloria sin saber ni una palabra de esto. Pero va a llegar en el transcurso de la mañana. Yo voy a ir a recibirla al aeropuerto. Ay, qué bueno. le suplico que me mantenga informada. Sí, me estaré comunicando. Y también quisiera saber cómo sigue don Anselmo. ¿Cuál es su nombre? Carla. Bien. Le agradecemos de nuevo todo, Carla. Yo le hablaré dentro de un rato. Está bien, señor. Gracias. Gracias a usted. Es curioso. Carla. Carla, me recuerda algo. ¿Con quién hablabas, Jaime? Preguntaba por don Anselmo. Está mejor. Pasó la noche tranquilo. Esto sí es mala suerte. Precisamente tendría que darle un infarto a oro. ¿Por qué me dejaste, Jaime? Si yo no me encontraba en condiciones de manejar. Mira, Jorge Hermano, será mejor que no hablemos de esto. Pero qué estúpido soy, Dios mío. Qué estúpido soy. ¿Vas a ir al aeropuerto por Gloria? Sí. Parece que don Anselmo está bien atendido. La mísera de Gloria es una muchacha muy consciente. Pero no es Patio, ¿verdad? No. Me dijo que se llamaba Carla. Ah, sí, sí. Sí, Gloria me habló de ella. Sí, un día quería que nos reuniéramos a cenar todos juntos, pero no se pudo hacer. Si no hubiera sido por ella, quién sabe qué hubiera pasado. Ay, Jorge Hermano, no te mataste de milagro. Fue un choque terrible. La operación fue bastante pesada. Jaime, dime la verdad. Podré volver a caminar. Claro, naturalmente. Ya he hablado con todos los doctores. Vas a quedar muy bien. Va a ser una recuperación lenta, pero vas a quedar perfectamente bien. ¿Y tú crees que don Anselmo se recupere? Bueno, pues no lo sé. Dice el médico que hay que mantenerlo en reposo. Estamos fritos, mi querido Jaime. Estamos fritos. Todo se vino de vos. Es un chantaje de lo más barato. Ni tan barato. Quiere doscientos cincuenta mil pesos. ¿Qué vamos a hacer, licenciado? Creo que nuestro deber es informarle de todo al inspector Manzano. Licenciado, doña Beatriz es muy hábil. Si el inspector le pregunta, negará todo. Es solamente su palabra contra la mía. Sí, en ese aspecto ha sido muy inteligente. De cualquier modo, tenemos que decirle al inspector. Si realmente ella puede quitarle la culpa a Clara, estoy dispuesto a pagar ese dinero. Oh, Julio, no vamos a ser unos cómplices de un chantaje. Esas gentes lo único que merecen es la cárcel. Vamos a conocer primero la opinión del inspector. El vuelo se ha retrasado. Por eso quise avisarle a Jorge Armando. Él no está, Gloria. Ay, cada día descuida más su trabajo. Entonces, por favor, avísale a mi papá. Gloria, tengo que darte una mala noticia. ¿Qué ha pasado? No te alarmes. Don Anselmo tuvo un infarto. Pero ha superado la crisis. Ven en cuanto puedas. Don Anselmo, dentro de su gravedad, está reaccionando bien. Dios mío. Dios mío. Tenía que sucederle esto, no estando yo con él. Me... me lo temí siempre, siempre. ¿En qué vuelo llegas? En el... en el 302. Pero no tengo idea de a qué hora llegue. Con este retraso, no sé. ¿Cómo está mi papá? Ya... ya fue el doctor Guerrero. Sí, sí, por supuesto que ya fue. Prácticamente no se ha despegado de tu papá, que además está muy bien cuidado por una amiga tuya. ¿Por... por Patty? No, 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 por Carla. Parece que a Patty no la consiguieron. Así que Carla está con mi papá. Ay, qué... qué bueno que se les ocurrió llamarla. Se ha portado de maravilla. Y dice Pedro que en cuanto le habló a las 11 de la noche estaba ahí y no se ha despegado del lado de tu papá. ¿Y Jorge Armando ha ido a verlo? Sí, sí, claro, claro. Pero tuvo que salir a ver unos clientes del restaurante. Ya ves que vamos a abrir una nueva sucursal. Bueno, estaremos en el aeropuerto para recibirte. Sí. Ojalá que no se retrase más el vuelo, Jaime. Adiós, Jaime. Me has dejado... deshecha. Sí, lo comprendo, Gloria, pero te doy mi palabra que tu padre dentro de su gravedad está mejorando. Sí, Jaime. Sí. Nos vemos. Dime la verdad, Carla. ¿Cómo estoy? Bien, don Anselmo. Ya van dos veces que el doctor ha venido. Le ha tomado dos electrocardiogramas. Y dentro de lo que es un infarto, está usted evolucionando bien. No me mientas, hija. Necesito saber la verdad para arreglar muchos asuntos que no quiero dejar pendientes. No, no hay ningún asunto que arreglar. No. ¿Mi yerno no ha venido? No, don Anselmo no ha podido venir. ¿Cómo que no ha podido venir? ¿Es que no sabe lo que me pasó? ¿Me permite saber? Sí, sí lo sabe, don Anselmo, pero es que no ha podido venir. Muy extraño. Debería haber estado aquí desde anoche. Bueno, don Anselmo, es que... ¿Es que qué? Permítame un momentito, por favor. Buenos días. Buenos días. Don Anselmo, ¿cómo se siente? Hola, Paty. Ya ves, ya ves cómo estoy. Estoy tan apenada con usted. Tanto que me recomendó Gloria que estuviera pendiente. Y justamente cuando nos fuimos a una fiesta, mi esposo y yo, sucede esto. Y luego, como nos desvelamos tanto, desconectamos el teléfono. Y hasta hoy, a las once de la mañana, Jaime me comunicó lo que había pasado. Pero, ahora aquí estoy para lo que me necesite, don Anselmo. No te preocupes, Paty. Carla me ha atendido de maravilla. ¿Carla? Ah, sí. Gloria me habló de usted. Y Gloria me habló de usted también. La quiere mucho. Le agradecemos tanto que haya venido. ¿Sabe a qué horas llega Gloria? No, señora, pero me imagino que ha de ser en el transcurso de la tarde. Por favor, nada de señora. Me llamo Patricia. Está bien, Patricia. ¿Qué puedo hacer por usted, don Anselmo? Nada, hija, nada. No, no, no. Don Anselmo, por favor, por favor, no haga movimientos bruscos. Es que ya me cansé de estar en esta posición, Carla. El médico dijo que se moviera lo menos posible. Por favor, don Anselmo, hasta que él ordene lo contrario. Ay, si sobrevivo. ¿Sabes qué? Ese doctor me va a tener en esta cama cuando menos tres meses. Yo sé lo que son los infartos. Ni modo, don Anselmo. ¿Qué se le va a hacer? Con permiso, señorita. resignación y sentido del humor. Eh, resignación siempre y cuando dos ángeles me rodeen como ustedes, precisamente. bueno, ya todo está listo. Iré a esperar a Gloria al aeropuerto. Patty ya está en casa de don Anselmo y Carla me informó que salió mejor de los electrocardiogramas. Algo bueno, dentro de todo. Le dijiste a Gloria la verdad de su padre. Tenía que hacerlo, pero le aseguré que se estaba reponiendo. ¿Y de mí? No, de ti no le dije nada. No, ya tiene bastante con lo de su padre. Bueno, tú descansa que yo me voy a encargar de todo. Gracias, Jaime. Siempre ha sido buen amigo. Oye, y ahora con este brazo lastimado, ¿cómo le hago el cheque a esa vieja arpía que pide 100 mil pesos? Que espere. Lo mejor esta espera haga innecesario el pago. No, eso no me importa. Yo quiero saber la verdad sobre mi hijo. Y así todo va a ser más difícil. Eso te pasa por manejar después de haber bebido. Bueno, yo me voy y tengo mucho que hacer. Duérmete porque pronto te vas a llenar de visitas. ¿Y entre ellas tu esposa? No, mi esposa. Bueno, hasta más tarde. Mi esposa. Es un caso clarísimo de chantaje. Eso es lo que le digo a Julio. Sí, pero no me sirve de nada que me lo digan. Recuerden que no se le puede probar nada. Es su palabra contra la mía. Si usted va a arrestarla, lo negará totalmente. Por supuesto. Pero usted sí cree en Julio, ¿verdad? Licenciado, yo sé perfectamente que doña Beatriz es capaz de cualquier cosa. Lo que es ella y doña Consuelo algún día caerán en poder de la justicia. ¿Y tendremos que darle esos 250 mil pesos? No. Vamos a esperar la manera de evitarlo. ¿Lo vio alguien en la escuela de modelos? Pues había mucha gente, pero nadie conocido. Si hubiera encontrado a alguien que lo pudiera conocer o que atestiguara que estuvo usted en la escuela de modelos, sería una prueba de que usted fue a hablar con doña Beatriz. Una prueba leve, pero algo es algo. Inspector, en el momento en que llegaba un hombre ebrio tropezó conmigo. Se deshizo en mil disculpas y hasta me dio su tarjeta. Por aquí la debo de tener. Sí, aquí está. Jorge Armando Moncada, Restauranos Márquez y el teléfono. ¿Pero usted cree que él lo recuerde? Sí, si dice que estaba ebrio. Pues sí, pero no creo que estuviera tan ebrio como para no recordar. Se les hicieron disculpas y también lo acompañaba un amigo. En el momento que hable con doña Beatriz le diré que este señor Jorge Armando Moncada está dispuesto a atestiguar que le vio platicando con él. puede ser que se asuste aunque es una mujer muy astuta. Ah, ya lo creo. Se la sabe de todas, todas. Yo los mantendré informados. Y respecto de Vivian, inspector. ¿Respecto a ella qué? No la va a arrestar, ¿verdad? No, aún no. ¿Aún no? Entonces, ¿quiere decir que piensa hacerlo? Si logro reunir más pruebas circunstanciales, por supuesto que sí. Pero si usted mismo dice que está convencido de su inocencia. Los mantendré informados. Y ustedes avíseme de cualquier cosa que sepan. Así lo haremos, inspector. Gracias. ¿Hablará usted con doña Beatriz? Ya veremos qué es lo que se puede hacer. Hasta luego, Julio. Y no vaya usted a cometer la tontería de darle ese dinero. Sería cuento de nunca acabar. No pienso darle un centavo. Siempre y cuando se pueda demostrar la inocencia de Clara. Si no, estoy dispuesto a dar lo que sea necesario. Pero, Jaime, ¿qué has propuesto solo darme malas noticias? Porque Armando ha accidentado. ¡Un choque! ¡Dios mío! Sí, fue una noche así como de pesadilla. Tu papá con un infarto y Jorge Armando tomó el automóvil con unas copas de más y se estrelló. Tiene la pierna muy mal. Le hicieron una operación en la madrugada que duró más de tres horas. ¡Dios mío! Pero no tienes por qué preocuparte. Jorge Armando ha estado bien atendido por Jaime. Y tu papá ha estado y estuvo toda la noche perfectamente bien atendido por Carla. Que es un verdadero encanto, ¿eh? Tu papá está fascinado con ella. No tendré con qué pagarle a Carla todo lo que ha hecho. ¿Y a quién vas a ver primero? ¿A tu papá o a Jorge Armando? A mi papá, Pati. Por supuesto. a mi papá. Le agradezco tanto que haya venido a visitarme, inspector. ¿Es usted un hombre tan apuesto? Tan atractivo. No he venido a platicar con usted asuntos que no tienen nada que ver con el caso. Usted siempre tan estricto. Bueno, estoy a sus órdenes. ¿En qué puedo servir a la justicia? ¿Está usted sirviendo o haciendo todo lo contrario, señora? Inspector, ¿por qué me dice esas cosas? Sé muy bien lo que trata de hacer con Julio Montesinos. Con ese chico encantador. ¿Qué puedo hacer, inspector? Si no, admirarlo y desde lejos yo ya estoy tan vieja. Usted llamó a Julio Montesinos para decirle que por una cantidad de dinero estaría dispuesta a decir la verdad. O sea que Clara Montesinos jamás estuvo en la escuela de modelos, ni mucho menos hablando con don Gerardo. Pero, inspector, ¿cómo me cree usted capaz de hacer semeja de cosa? ¿Acaso me toma como una chantajista? Vamos a tratar de hablar como dos personas sensatas. Lo que Julio diga es una cosa y lo que yo diga es otra. ¿Usted sabe a quién le hace caso? A Julio Montesinos, por supuesto. Ese es su punto de vista. Pero yo puedo jurarle por la memoria de mi santa abuela que nos está contemplando que jamás le he dicho semejante atrocidad. Entonces usted seguirá afirmando que Clara Montesinos estuvo esa noche en la escuela de modelos y conversó con don Gerardo. Por supuesto que sí. Esa es la verdad. Hermosa mujer, ¿verdad, inspector? Por favor. Señora Beatriz, quiero hacerle una pregunta. Diga, inspector. ¿Tuvo usted alguna vez un hijo? no, jamás. ¿Una hija? No tuve hijos, inspector. ¿Por qué? ¿Por qué? hasta luego, doña Beatriz. ¿Qué significa esa pregunta, abuela? ¿Tú les has dicho algo? papá, papá, perdóname por no haber estado contigo. No llores, hija. Casi nunca te he visto llorar. Creo que desde que eras mía. perdóname. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien, verdad? Sí, hija, sí. Me siento bien. He estado tan bien cuidado por tu amiga Carla. Carla, ¿cómo agradecerte? ¿Cómo pagarte todo lo que has hecho por mi papá y por mí? Ya te dije que si algún día me necesitabas, estaría a tu lado. Gracias, Carla. Gracias. Gloria, tu marido no ha venido a verme. Adivino que algo grave le ha sucedido. Dime la verdad. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ah, es que estaban, estaban esperando que yo viniera para decírtelo, papá. Tuvo un choque. Sí, es que anoche se tomó unas copas de más y se estrelló. Se fracturó una pierna, pero está recuperándose, papá. Vaya, por Dios. Papá, que no te impresione esto, por favor. Te juro que está bien. No peligra su vida en absoluto. pobrecita de ti. Con tu padre enfermo y tu esposo en un cuarto de hospital. Una pierna rota. Eso de tenerte que hacer pedazos para poder cuidarnos a los dos. Gloria puede ir a ver a su marido y cuidarlo. Usted me tiene a mí, don Anselmo. primero quise venir a verte a ti, papá. Te lo agradezco mucho, hija. Pero recuerda que una mujer casada tiene más deberes con su marido que con su padre. No, no en este caso, papá. Tú para mí lo eres todo, todo. Te lo encargo, Carla. Por supuesto. Gloria. Papá, ¿sabes qué? A Carla le dije que me llamaba yo Cristina. ¿Y por qué, hija? Nada, una tontería, una tontería. Es que yo quería hacérmela interesante. Yo iba ocultando mi verdadero nombre porque como la acababa de conocer, pues creí que... Bueno, pues no sé, papá, tonterías. Ay, tú siempre tan novelera. Anda ya, vete a ver a tu marido. Ve. Ya veremos más tarde por qué no viniste con él desde Puerto Rico. No me gustó nada y debo regañarte. Ah, usted no está en situación de regañar a nadie ahora, señor, a nadie. Nosotras somos las que lo regañaremos si no se porta bien. Regreso dentro de un rato, papá. Te lo encargo, Carla. Y... gracias otra vez. Viviana ilusionada en que mañana él volverá. Viviana enamorada ilusionada y nada más. Viviana ¿Quién eres? Viviana enamorada cada vez más. Viviana ¿Quién eres? Viviana ilusionada divisa y nada más. Viviana Costume mor viviana y nada más. ¿Quién Gracias.